Ahora, a las 8 y 13 minutos de la noche, tenemos al teléfono al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Almirante en Jefe Remigio Ceballos, a propósito de esta medida de toque de queda, para conocer en qué consiste esta medida en los municipios fronterizos San Antonio y Ureña del Estado Táchira. Almirante en Jefe, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el paz del pueblo de Venezuela. Y esto, a las órdenes emanadas del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un despliegue para la lucha contra el COVID-19. En este sentido, para tratar las últimas incidencias y también para elevar todos los niveles de seguridad, de la peligro de seguridad, allá en el Estado Táchira, por eso llamamos a la conciencia, a la tranquilidad, a los ciegos, a las personas que están allí, en el municipio de Simón Bolívar, allá en San Torino del Táchira, en Ureña. Ahí es para que les conviven ustedes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refiriendo las tareas de cooperación y mantenimiento del orden interno. Igualmente, toda persona, refierta por motivos, si ha de establecer el actismo, desde el decreto, bueno, 4-1-8, el 13 de marzo de 2020, donde se declara gestado el alarma para atender al COVID-19 y también, bueno, para defender a la posibilidad de todas las amenazas que nosotros tenemos allí. Yo he visto que las personas permanezcan en un periodo de 40 en ese sitio allí. Para ello, hay una articulación psíquica de la policía entre lo que representa el comando de la región estratégica de los Andes. Como ustedes saben, el Comando Estrategico Operacional ejerce el control operacional a nivel nacional, y específicamente, el mayor general Guzmán Morne, con el protección allá de los Estados Unidos y de todas las autoridades allá de los Estados Unidos, que están hoy trabajando de manera articulada para garantizar los tres puntos de atención social integrados. y en estos puntos, las actividades recreativas, debido a distanciamiento social. Hemos retomado la comunicación con el almirante en jefe Remigio Ceballos Sichazo, comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del CEOFAM. Almirante, Venezuela la escucha. Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Entonces, estamos en este momento iniciando el periodo de cuarentena, allí de 15 días, para todas las personas que ingresen a través del municipio Simón Bolívar, a través del puente Simón Bolívar, en San Antonio del Táchera. Es muy importante que las personas ingresen solo a través del puente. De esta manera, se garantiza la atención médica, pasar por los puntos de triaje, para nosotros bloquear y garantizar, por lo que se refiere a evitar el contagio comunitario. Es muy importante que las personas ingresen a través del puente. El llamado es a la conciencia. El llamado es, bueno, a la calma, a la tranquilidad. De manera que, se ha recibido todo aquel que pase después de las 10 de la mañana y antes de las 4 de la tarde, recibido por las autoridades sanitarias venezolanas. Podrá ser recibido por comando de la región estratégica de defensa integral Los Andes, zona operativa de defensa integral Táchira. Allí está un trabajo articulado. El almirante Remigio Ceballos, Venezuela, la escucha. Adelante. Venezuela, estamos ya dando inicio al periodo de toque de queda en el municipio Simón Bolívar, en San Antonio y Ureña, estado Táchira. En este momento, y hasta mañana, a las 10 de la mañana, se da inicio a este toque de queda. Toda persona que ingrese a través del puente Simón Bolívar deberá permanecer 15 días en cuarentena. Para ello, hay una articulación cívico-militar-policial con las autoridades del estado Táchira y el comando de la región estratégica de defensa integral Los Andes. Allí el comando de la zona operativa de defensa integral Táchira está previsto. Tres puntos de atención social integral. En estos puntos de atención social integral habrá observación médica permanente. Actividades recreacionales con el distanciamiento que corresponde para evitar precisamente y romper con la cadena de contagio comunitario que es el punto en el cual nosotros en este momento estamos combatiendo con fuerza desde el punto de vista de la bioseguridad para vencer la batalla contra el COVID-19. Pedimos y hacemos un llamado a la conciencia, a la cooperación, a la solidaridad. En estos puntos las personas recibirán también sus alimentos y alojamiento debido a un trato digno, un trato digno del Estado venezolano. Ordenado todo esto por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, jefe de Gobierno, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuente todo el pueblo tachirense, cuente todo el pueblo venezolano, que de su Fuerza Armada, desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional y agradeciendo y felicitando el comportamiento patriótico de todo nuestro pueblo, nos mantenemos allí firmes. También nosotros durante este periodo estamos haciendo un incremento del patrullaje y de las tareas de defensa militar de Venezuela. Estamos haciendo un incremento de las actividades contra el terrorismo, de las actividades contra el paramilitarismo. Recientemente, la 25 Brigada de Infantería Mecanizada, comandada por el General de Brigada José Arenas Rodríguez, allí, bueno, tuvimos un enfrentamiento con un grupo paramilitar y logramos la contención. También nuestros paracaidistas, que están reforzando allá el territorio del Tácher. De manera pues que estamos en unas tareas de protección del pueblo venezolano. El órgano de dirección para la defensa integral del Estado Tácher activo con todas las autoridades civiles y militares y mantenemos la presencia permanente de nuestra Fuerza Armada para garantizar el bienestar, la salud y la felicidad del pueblo venezolano. Muy buenas noches a todos y nos mantenemos en contacto. Comando Estratégico Operacional integrando para garantizar la defensa integral de la nación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradecemos esta comunicación por parte del almirante en jefe Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias.